Amén. Amén. No sé, hermano, ¿por qué tengo que usar lentes para nosotros? Tú también serás. ¿Todavía no? Amén. Entonces Elías dijo a Acap, sube, come y bebe, porque una gran lluvia, ¿de qué? ¿De qué? Acá subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado, sube ahora, y mira hacia el mar. Y Elías subió y miró, y dijo, no hay qué, nada, no hay qué, nada, no hay qué, nada. Y Elías le volvió a decir, vuelve siete veces, versículo 94, a la séptima vez, dijo, yo veo una qué, una gran nube, una nube, o simplemente una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar. Y Elías dijo, ve, y di acá, unce tu carro y desciende, para que la lluvia no te apaje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y su viento acá vino a entre él. Y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lombos, y corrió delante de Acap hasta llegar a entre él. Amén. Levante tu mano. Diga, terminó la sequía. Terminó la sequía. Diga, terminó la sequía en mi vida. Diga, terminó la sequía en mi familia. Diga, terminó la sequía en mi finanza. Diga, terminó la sequía en la iglesia. Terminó la sequía en la ciudad. Entro a la tierra prometida. Denle un aplauso al Rey Jesús. ¿Cuánto de los que estén aquí en algún momento de su vida han recibido una palabra profética de parte de Dios? A ver, ¿a cuánto Dios le ha prometido algo? Amén. Levante tu mano y diga, Dios me ha dado promesas. Dios me ha dado promesas. Diga, Dios me ha dado sueños. Dios me ha dado promesas en mi corazón. Dios me ha dado sueños. Dios me ha dado promesas. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor por eso. Hay algo que nosotros necesitamos. Hay algo que nosotros necesitamos entender claramente, hermanos. Dios nos ha dado promesas. Dios nos ha dado visiones. Dios nos ha dado palabra profética. Amén. Amén. Y nosotros tenemos que entender algo. Automáticamente Dios te da una palabra profética. En ese mismo instante, el enemigo se va a levantar para que tú no alcances, para que tú no veas el cumplimiento de esa palabra. Amén. 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 En el momento en que Dios te da una palabra profética, en ese momento, el enemigo se levanta para que tú no veas el cumplimiento de esa promesa. Amén. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel acerca de la tierra prometida, le dijo, te voy a dar la tierra prometida, pero no será tan fácil. Amén. 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 venadores, Dios no te está diciendo hay gigantes ¿no? Dios no te dice hay gigantes, Dios solamente te dice, erupina te entrego a esta tierra te entrego a esta tierra yo creo que ustedes se sienten, siéntense por favor siéntense, ahí no hay gigantes, ¿ah? pero cuando Dios te dice te entrego a esta tierra ponganse de pie, inmediatamente los gigantes te van a levantar para que tú no puedas tomar la tierra que Dios te ha prometido hay una tierra que Dios te ha prometido, pero hay los gigantes que se oponen para que tú tomes tu tierra entonces, es un asunto de guerra, de lucha ¿qué vas a hacer? ¿te vas a rendir o vas a pelear contra los gigantes para tomar tu tierra? usted tiene que tomar una decisión Dios te ha dado la palabra Dios te ha prometido esta tierra pero hay unos gigantes que están al frente y si quiere esta tierra va a tener que vencer a esos gigantes ¡amén! 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 Yo quiero poner esto conmigo quiero que vengan dos muchachos rápidamente por favor rápidamente dos muchachos ¿qué va a tener? sí que vayan gracias 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 ¿qué va a tener?